Bienvenidos a una nueva edición de Replay. Soy Melina Noto y hoy vamos a repasar la fecha 27 del Campeonato Primera 20-24. En la parte alta de la tabla de posiciones, sin novedades, porque la Universidad de Chile sigue siendo puntero, pero bien de cerca lo sigue el cacique con dos partidos menos. Vamos a desmenuzar todo lo que sucedió en la fecha 27 a continuación. Avanzamos este recorrido por el norte del país para comenzar con el duelo disputado entre Cobresal y Everton. Un partido que para los nortinos fue trascendental porque rescataron tres puntos claves para la parte baja de la tabla de posiciones y despegarse un poco de la zona del descenso. Nos quedamos entonces con la victoria de Cobresal frente a Everton de Viña del Mar. El árbitro Juan Sepúlveda, mucho éxito a todos, señoras y señores. Movió Lever, pitazo del árbitro, comenzó, arrancó, inició el partido. Acá en el cobre del Salvador, ya juegan Cobresal y Everton en el arranque de esta fecha 27 del Campeonato de Primera. Se equivoca en el pase con Valencia, se molestó el ex Colocolo y va corriendo Pastrán, se va abriendo con todo conteras. Uy, cuidado, peligroso, ¿ah? Lo de Pastrán y se va. Y se va expulsado. Roja directa para Lautaro Pastrán. Señoras y señores, se enreda todo para Everton. Lo anotamos, lo marcamos a los 10. Expulsado Lautaro Pastrán. Y lo llaman, lo llaman, va a venir al RRA, el árbitro del compromiso, porque pide Esteban Solari falta previa sobre el jugador de Everton. A priori, ¿te parece roja Cristian Basaulé? Sabes que pareció más violenta en el vivo. Vamos a ver qué determina el árbitro Juan Sepúlveda con esta revisión del VAR. Se la va a anular, sí. No va la roja. Muy bien. Se anula y solo va a ser amarilla para Lautaro Pastrán. Sí, porque, como te decía, no va con la plancha, sino que con el cuerpo le termina dando y no es jugada de roja. Bien por el llamado del VAR. Aquí lo vamos a ver nuevamente. Se le va a larga y es con el cuerpo. En ningún caso lo impacta con la planta. Va cruzando el cinturón de la cancha. Se atreve, no va a Valencia. Pelota al área. Intenta Pacheco a media altura. Atrás Valencia. No sirvió Valencia. Le dio. La sacan en el fondo. Se jugaron la vida. Sin goles el partido. Viene Lobos. Aprieta, aprieta, aprieta. Lobos mete la diagonal. Lobos y al centro, al área. Cuidado y está el primero. Se topa la Valencia. Se enredó el rebate de Vilche. Le da gol de Cobresal. Gol. Gol. Canta, grita. Celebren todos los albinaranjas. El estadio que se tiñe de naranja. Aparece uno que viene volviendo el ex Colo Colo. El ex católico, el ex Santiago Wanderers. Con un olfato tremendo. Con un disparo seco. Arriba Colo Cares. El 1 a 0. Y lo está ganando Cobresal. Por ahora consiguiendo un triunfo valioso. Para este equipo que quiere salir de la parte baja de la tabla. Arriba la cuenta del equipo minero. Arrepiente del remate. Pero no de abrir la pelota. Méndez. Méndez centro elevado. A media altura un desvío. Y está el empate. Le da el portillo al arquero Requena. Tras el disparo de Contreras. Será tiro de esquina. Será córner Petrobras. Grandes descuentos a la vuelta de la esquina. Que le corresponde que ya juega Everton. Pelota para Ramos. Gol de Everton. Gol de Everton. Gol. Gol. Cantagrita. Celebren todos los ruleteros. Y lo celebran esos hinchas. Por la aparición. Por la aproximación de Ramos. Del canterano. Del jovencito. 19 años. El portero Requena. Va saliendo con las manos. Méndez ganaba. Sin falta. Dice el árbitro. Méndez. Le da el palo. Tuvo. Tuvo. Lo tuvo. Y tuvo un golazo. Méndez. Que pilló adelantado el portero Requena. Era el segundo. Me parece lo más claro del segundo tiempo. ¿Qué pasó? Marce contigo. No entendemos nada. Acá se cobró o no se cobró falta. Sí, porque no, no se cobró falta. Dejó seguir. Y después vienen a ver ahí a Marcelo Pablo Jorquera. Que está atendido. Claro, pedían la falta desde Cobresal. No se escuchó por lo menos el silbato. Puedo recordar que viene un parate ahora por la fecha FIFA. Y para Cobresal en dos semanas más. Visitar Coquimbo. Y viene Everton acá hasta el centro. Desde la derecha. Cabezazo en el fondo de Marcelo Filla. La pelota que se escapa de la cancha. Estaba atacando Everton. Valencia encarando. Valencia. Valencia para Marcelo Filla. Centro. Solizzo le da. Barotazo de González. Era el demonio. Era el gato. Sí, señores. Lo obtuvo el escano. Extraordinario González. Era el segundo de Cobresal. Bien Valencia en el control. Después Filla de primera. Fuerte, rápido. Con impacto al centro. Desde la derecha. Arco Sur. Valencia. Valencia en el centro. Cabezazo. Un desvío. Y está. Gol de Cobresal. Gol. Gol. Alarcón. Canta, grita. Celebren todos los mineros. En el final del partido. Cuando ya se iba esta historia. Acá en el Cobre. Alarcón vistiéndose goleador. Con un olfato extraordinario. Para meter esa pelota a la grande. Para decir que Cobresal está alejándose de la parte baja de la tabla. Lo hizo el Pancho. El ex Universidad de Concepción. El formado en la orión española. Para desatar toda la alegría del público minero. No quiere dar por perdido el partido del equipo aruletero. Uy. Salió mal Hernández. Acá está contera. Le da. Fuera. Lo tuvo el Tucu para el empate. Al final los descuentos. Qué error grosero de la defensa minera. Era el 2 a 2. Saca en la altura. Y la bronca de Hernández. Con él mismo porque se resbala. La agarra muy arriba. El balón se va alto. Cosa cerca Everton. Atención. Ojito. Ojito correcta. Senta la área. Pasado. Va llegando por otro lado Martínez. Le da. Lo que sacaba de perder conteras. Insólito. Inaudito. Lo que falló conteras. En el final del partido. Tuvo el empate Everton. Y claro lo celebra como un gol. Cobresal lo celebra Sepúlveda. Y todo el equipo minero. Increíble el final del compromiso. No se puede creer. No es lo que se pierde conteras. Es lo que salva Sepúlveda. Cuando termina el partido en El Salvador. Pitazo final del partido. Acá en el cobre de El Salvador. Lo ganó Cobresal. De norte a sur. Nos vamos a visitar el Nelson Oyarzún Arenas. Donde Neublense recibió a Deportes Iquique. Un partido que venía atrayendo a los nortinos con una racha positiva. Con una victoria contundente 3 a 0 frente a Universidad de Chile. Pero que se desplomaron frente a Neublense de Chillán. Que terminó ganando por 2 a 0. Así también hipotecaron los iquiqueños la posibilidad de participar de la Copa Libertadores. Necesitarán ganar los siguientes duelos si quieren seguir con el sueño intacto. Vamos a quedarnos entonces con el relato de Alejandro Lorca. Controla su cronómetro Felipe González. Hará sonar su silbato. Música para nuestros oídos porque indica que el fútbol adviene. El fútbol llega. El fútbol comienza en el Nelson Oyarzún Arenas. Entre Neublense y Deportes Iquique. Mucha experiencia tiene Rubio ya. En estos años ya de trayectoria que tiene. Oiga y una jugada de los tres chiflados. Los había robado de espléndida forma a Lorenzo Reyes. Se ha propiciado una linda carga, Fran. Y quedó sentido. Quedó absolutamente caído Lorenzo Reyes. Sí, mucha preocupación. No solamente en Neublense, sino que también en Iquique. Piden de inmediato que ingrese el cuerpo médico. Porque está muy, muy, muy complicado el capitán. De frente y de hecho la caída que tiene también. Asobra toda su cabeza en el pasto. Eso también termina por perjudicar a Lorenzo Reyes. Vamos a ver si es que puede continuar. Y va a ser retirado en camilla, Fran. El número seis de Neublense. Tech cerrado. Me comentan lo de Lorenzo Reyes. Todavía no se sabe si lo van a llevar a la clínica. Está en evaluación, pero está reaccionando. Comienza, comienza a establecer dominio, hegemonía. El conjunto de Echellán. Los primeros minutos fueron para Deportes Iquique. Ha ido equilibrando el cuadro de Mario Salas. Que empuja con Rivera. Rivera encontrando a Graciani. La levanta para el pato. Rubio. Sacó la zurda. Reclama mano. Y es penal. Y es penal para Neublense. Lo sanción a Felipe González. Reclama Iquique. Fran. Penal para Neublense en 19 minutos. El penal es claro. No hay discusión en eso. De hecho, Orellana en ningún momento alega el penal, sino que agacha su cabeza porque sabe que el valor le rebotó en su mano. Frente al balón, el goleador, el pato rubio. Se perfila el pato rubio. Rubio y la derecha. Rubio. ¡Gol! De Neublense. En 21 minutos ahora nos falla. Furibundo disparo. Seco, bajo, rasante. No tan esquinado. Intuye Daniel Castillo. Pero la fuerza del disparo es clave. Nada puede hacer el meta equiqueño. Cereter ejecución de la hora capitán de Chillán. 1 a 0 se impone Neublense. Anota, convierte el goleador sempiterno, Patricio Rubio. A través de Graziani el centro que da en Casanova. Le queda otra vez al argentino. Va en control de Gabriel Graziani. Graziani y el centro. Manotazo justo de Castillo. El disparo. Lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo Neublense. Lo tuvo otra vez Neublense de Chillán. Tras el manotazo del guardián. Tras el manotazo de Castillo. La pelota queda picando, queda viboreando. Ahí está. Y el disparo de Campuzano con su pierna menos hábil. Zarquita pudo haber sido el 2 a 0. Y atención con esta César González. El escurrudizo César González. Arriba Pino. Cabezazo a boca de jarro. Y estuvo soberbio Nicola Pérez. Insistencia de Brian Carvalho. Retroceso de Nicola. Se queja. Taco hacia atrás. Y en falta finalmente indica Felipe González. Pasó de todo. Metieron un centro al tercer piso. Llegó nomás Estefan Pino. Casi en área chica. Y estuvo soberbio Nicola Pérez González. Pasó de todo. Pasó de todo en la jugada. Donde Estefan Pino claramente con su 1.99. Va a tratar de aportar en el juego aéreo. Llega a las manos de Pérez. Teniendo el balón. Haciéndolo rotar. Balonazo profundo para el Pato Rubio. A ver si está habilitado el Pato Rubio. El Pato Rubio. El segundo. Yarzo. No señor. Bandarín en el top. No señor. Adelantado todo. Invalidado Fran. El Pato Rubio le sigue insistiendo que no estaba fuera de juego a Felipe González. Ahí está nuevamente. Me parece que sí. Ahora igual es para revisarla. Es bien al límite. Es bien al límite. Y estar seguro en la decisión que tome Felipe González. 10 gol. 10 gol de Ñublense. Habilitado el Pato Rubio. Con enorme generosidad. Le cede la entrega. Le pasa el valor a Bayron Ollarzo. Y se produce el 2 a 0. Y este gol puede ser realmente impresionante. Impactante. En cuanto a su importancia. Gol de Ñublense. Gol de Bayron Ollarzo. 2 para Ñublense. 0 para Deportes. Siquique. Bayron Ollarzo aclarando el panorama. Al término prácticamente de este primer tiempo. Pase perfecto del Pato Rubio. Que entra milimétricamente habilitado. Tras la habilitación del Rafa Caruca. Notable control del eje de ataque. Y ahí está. El pase para un destapado Bayron Ollarzo. Y se viene la réplica con el Pato Rubio. Puede estar el tercero por el centro. Moya por la izquierda Sosa. Por la derecha Bayron Ollarzo. El pase para este último. Picando Bayron Ollarzo. Ya está en el área. Ollarzo y el centro. Un golpe de cabeza. Manotazo. Insistencia de Boya. Y la pelota remota. El Diego Orellana se va al lanzamiento de esquina. Flavio Boya llegó en posición de número 9. Como centro delantero. A punto del 3 a 0. Ñublense. Ollarzo con Graziani. Por el centro del Pato Rubio. A picar Gabriel Garziani. Buscando el desborde notable. Graziani. Rubio. Parecía adentro. Se movieron las redes. Pero por afuera. El aplauso del Pato Rubio para el Graziani. Que desborda. Como una jugada clásica en el fútbol. Gana línea de fondo. Palomista espectacular del Pato Rubio. Merecía quizás Gonzalo ser el tercero de Ñublense. Fútbol reanudado. Tiro libre que ya se ejecuta. Atención. Dilan Rojas. Y el centro. Dentro del pivoteo. Viene el descuento. Casanova. La pelota afuera. La impulsan al lanzamiento de esquina. Daba la sensación. Que el remate de Casanova se encontraba en las redes. Una gran opción. Una gran oportunidad para el Quique. Mira Gonzalo. Se impone el argentino. El centro de Enzo Hoyos. Llegando Álvaro Ramos. Cabezazo defensivo de Caruca. Uy, uy, uy. Qué partido accidentado. Dios mío. Qué partido accidentado. Y está cortado Ramos. Tremendamente. Ramos está cortado y Caruca quedó. Mire. Absolutamente. Tiene la camilla. Conmocionado. De hecho los dos jugadores terminan mal. Corte me parece que en la cabeza de Ramos. La imagen nos permite apreciar que ingresa la ambulancia para que sea retirado entonces el Rafa Caruca y llevado prontamente a un centro resistencial porque este tipo de golpes tiene que tener una atención médica una observación de varias horas y yo diría de un par de días por lo menos, Gonzalo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Creo que en ese aspecto comparto contigo Alejandro y no solamente mejor lo de Caruca, lo de Reyes también. Al destacado de la cancha. Ahí está el Pato Rubio. A picar con mucha fuerza. Álvaro Ramos. No puede el goleador histórico. Bien trabado por Labrines. Se queja otra vez. Álvaro Ramos queda tendido. Queda en el Pato Contuso el número 11. A ver revisión del Vara. ¿Viene a revisarla? Algo va a chequear Don Felipe González. Pizotona. Sí, de Labrines. Estaba dentro del área. Estaba dentro del área. Me parece que va a curar pena. Penal entonces favorable a Deporates y Quique. Penal de Labrines por aquella acción anterior sobre Álvaro Ramos. De hecho toca el balón primero Ramos y después viene la infracción de Labrines. Gran partido este señor de Nicola Pérez. La capacidad goleadora de Ramos. La derecha de Ramos. Y estuvo soberbio. Estuvo brillante Nicola Pérez. Le baja nomás la cortina metálica al arco. Hoy día no permito ningún gol en mi meta. Hoy día quiero ser la figura absoluta de este compromiso. Cuando culmina el partido. Pleito terminado. Ha ganado Yublense por 2 a 0 a contenido. Nos movemos y arribamos en el Estadio Nacional para ver el partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera. Por un lado varias sonrisas. Porque Universidad de Chile continúa como puntero. Sigue intacto su sueño por ser campeón este 2024 con gol de Fabián Ormazábal. Y también unió a la calera que se complica en la parte baja de la tabla de posiciones. Que da portas del descenso y mucha tristeza por el lado de los caleranos. Vamos a quedarnos con el relato de Claudio Palma y este gol en el partido. 45.000 personas. Señoras y señores. A las 9 con un minuto nos vamos. Acá está jugando el líder del fútbol chileno de la Universidad de Chile ante la calera. Ojo que viene Maximiliano. Acá está Guerrero. La venuda para Marcelo Morales. Un rebote. Y va adentro. El rebote en el rebollido. Casi descoloca al portero. Al portero Jorge Pella. Pero estuvo notado. Correxión feliz. Mandó el tiro de esquina. Habrá córner para los azules. Digo cuántos partidos por el tema del minutaje de los juveniles. Balón largo. Uy, quedó corto Marcelo Morales. El balón por este otro sector. Acá está Renato Huerta. Siempre Huerta. Huerta y el centro. Cabezazo. ¿Está paparca como está en Lima el clima? No, está muy agradable. Qué joven más sabias. Acá está el chorri. ¡Palacio! ¡Sinternse! Ollangueros. Ajustó la mira. Observó el horizonte. ¡Pi, pi, pi! Bombardeó cerca. Del palo de la mano izquierda del portero Peña. Es una muy buena jugada ofensiva de la Universidad de Chile. La última es de Guerrero. Para abrir de muy buena manera el balón para el chorri Palacios. Que remata ancho con un perfil que actualmente le favorece. Díaz. Este es Marcelo Díaz. Sube Guerrero. Acá está Díaz. Va a levantar al centro. La quiere guerra. La pelota al área. Está, está, está Ferrario. ¿De acaso Mapeña? Cuando llegó hasta la cocina, Ormazábal. Ya estuvo notable el portero de la carrera en 34 minutos del primer tiempo. Claro, no se le da del todo claro a Ormazábal. Matías, Matías, Saldivia, Morales. Matías, la pelota al área. Está, Ormazábal. Gol, gol. 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 De la Universidad de Chile, de la U, la U, la U, 38 minutos del primer tiempo. Tanto Balcántara al agua que al final termina por quebrarse, por derrumbarse. Sol había defendido a la carrera y ahora en una puñalada en las espaldas de la zona posterior de la carrera, entró sin previo aviso Ormazábal. Ya la sale del portero Peña con toque sutil por el 1 a 0. La U le gana a Calera por 1 a 0. Pero que solo estaba Ormazábal. Y que bien define para Araúl. Quisiera destacar lo de Matías Saldivia. Ya había tenido una en los primeros minutos del partido, poniendo la pelota con profundidad, con de verdad muchísima intención. Cavaleri. Acá está Pablo Parra. Parra. Bonito chimposo. Como extremo, mira. Allá va Ormazábal. Aránguiz. Trepa. Se viene Fabián. Se viene Ormazábal. Hay tres azules por dentro. Acá está el Nico Guerra abajo. Oh, este es Peña. ¿Dónde murieron las palabras ahora? La quería Guerrero. Guapea Romero. Deja atrás a Formiliano. Se viene Romero. La pelota para Renato Huerta. Acá está Huerta. Que le va. Lucas. La sierra futbolísticamente en la Católica. Acá está Sadi. Le va a entrar Ormazábal. Y el palo de la mano izquierda viene en auxilio. Vino un socorro del portero de la carrera cuando estaba batido. Algunos se toman la cabeza y no lo pueden creer. Era el segundo de la U. Acáñuño. Ahora vemos. Y le desordena todo el panorama defensivo al conjunto carrerano. Habría sido una dosleta soñada. Ormazábal en la antesala de ir a la selección que dirige Ricardo Gareca. Lucas. No, no, no. Si el modelo es traer al técnico y los refuerzos vienen. O están. O los traen. Estos palacios. A Sadi. Lucas. Se va a meter hasta la cocina. Le pegó abajo. Era bonita. Era bonita. Era bonita. Era bonita. Sentarse azules. Lucas entró con todas las luces encendidas. Va el cabezazo Brunet. La marca de Formiliano. Uy. Llevaba mucho swing, mucho afecto. Pero atrapa Gabriel Castillo en el portero de los azules. En cada esquina hay un descuento Petrobras. La pelota por la derecha. Acá está Ormazábal abajo. Ahí está. Estuvo notado en el portero. Estuvo notado en el portero por Caranguizaboca de arco. La apuró. Y era el palo de la Margerdo. Pero felina reacción de Peña. Se acaba de salvar. Unión la canera. Lo tuvo el príncipe. 35 se van a cumplir del segundo tiempo. El Tuku. Peña. A Sadi. Arriba va a ir Pons. Y otra vez Peña. Usted contaba algo de Peña. Que no arrancó como titular. Pero se fue adueñando del arco de la canera. Ojo que viene una de las figuras del partido de acá. Ahí está Ormazábal. Va a percutar. Rebóndele a la izquierda Ormazábal. Y otra vez. Buena figura Peña. Le pueden decir. Y claro. Iba al centro. Pero estuvo de una tapada. Notado el aránguiz. Y ahora en doble instancia se queda con la pelota. Claro. No ha tenido demasiada marca Ormazábal. Lo que le ha permitido proyectarse con absoluta libertad. Pero qué inyección anímica significó la nominación. Lucas. Acá está Sadi. Le va a pegar el pegón. Ahora fútbol. Para Calera. Ahí está el protagonismo que queríamos ver. Básicamente por la proyección que tiene Sadi. Por la importancia que tiene para la Universidad de Chile. Y fundamentalmente para lo que se espera de él. Amigos de Cisterna y Césped. Césped por Madamax. Partido terminado. Con 43.000 personas. Con un ambiente maravilloso. Ganó la U. Arrancamos el día domingo en el municipal de La Cisterna. Para ver a Palestino derrotar a Coquimbo Unido. Un palestino que se afianza entonces en puestos de Copa Sudamericana. Y quien dice podría entrar a la pelea por Copa Libertadores. Aunque todavía le faltan algunos puntos. En desmedro de Coquimbo Unido. El conjunto pirata que se complica 11 fechas sin conocer victorias. Y se desplaza de la parte de Copas Internacionales. Nos quedamos con el relato de Patricio Vergara para verlo sucedido. Ya se juega en la cancha del Estadio Municipal de La Cisterna. El partido que animan palestinos en local. Coquimbo Unido. La visita. Con Joe que la preparó. Carrasco. Segundo palo. Sosa va. Atrapa Diego Sánchez. El portero de Coquimbo Unido que sale rápido. A dividir Carrasco. Llegó Brian Carrasco para meter el centro. Para buscar a Sosa. Estuvo cerca para llegar a definir. No sé si lo conectó el futbolista de Coquimbo Unido a Sosa. Va al centro. Pues sigo que haya sentido un tirón. Está acá en el fondo el equipo pirata. Acá recupera a Misael Dávila que le gana a Vázquez. Inicia la carga. Toca y voy. Le dice Misa. El zurdo. El zurdo. Benítez. Misael Dávila para meter el centro. Benítez que va. Zúñiga que quiere. Centro para agarro. Joe y el primero. Gol, 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 gol. Gol. De Palestino. Dos minutos de este segundo tiempo. Y tiene que aparecer el talentoso Joe. Abrigo para el primero. Abrigo para la ley del ex. Y en el primer tiro al arco del partido, amigos. Joe, Abrigo convierte el 1 a 0 para el cuadro de Colonia. Está ganando el dueño de casa, la ley del ex. Una vez más, señoras y señores. Marcó el talentoso Joe. Abrigo el 1 a 0. Este es Chandy. Viene Benjamín. Va Chandy. Se manda a Cabrera. Centro que viene. Pelota al área para Alvarado. Rigamonti se quedó con el balón. Quedó en el piso el futbolista de Coquimbo Unido y también el arquero de Palestino. Sí, chocaron en el aire. Vamos a ver acá. Cuelga muy bien. A ver ahí. Y claro, se pegan cadera con cadera. Ahí está Jorge Enríquez para levantar, para buscar arriba. Centro que viene. Cerrado. Puñetazo de apuro de Rigamonti. Ganaba esa pelota el futbolista Palacio en el duelo con Barrera. Puede venir el segundo de Chamorro. Puede venir el segundo de Barrera. Le mete el cuerpo. Viene Chamorro. Sigue Chamorro. Que quiere el segundo. Que quiere el segundo. Que quiere el segundo. No pateó nunca. Benítez. Solo Dávila. Centro para Manabel. Ay, qué mal la hizo Palestino. Tiene una mano, ojo. Eran cuatro contra uno. Es increíble. No era córner eso. A lo menos córner. Sí, me parece que era córner. Y lo que pedían además de Palestino es que le había dado en la mano. A ver. Sí. Aquí. Un error grosero en la salida. Y aquí, fíjense que siempre está mirando hacia abajo. Nunca levanta la vista y se da cuenta que tiene a tres compañeros. Y hasta que Benítez, sí, la pincha sobre el segundo palo. Ah, no. Y están pidiendo la mano. Con mayor intensidad incluso. A ver, vamos a ver. Te insisto, a mí me dio la sensación de que hubo un rebote. La imagen de la cámara de atrás. La pelota pareciera que sale, sale largo, pero... Si lo tocó, es penal. Hay penal, señoras y señores. Ya hay penal nomás. Acá está, a ver. Ahí sí, ahí sí. Es así, es imagen. Muchas gracias, señor director. Tres, tres, dos, uno... En el tiempo adicional, mediante lanzamiento penal, Ariel Martínez, pone de penal palestino. Marca el segundo. Lo hizo Ariel Martínez. Se nos va el partido en la cancha del Estadio Municipal de La Cisterna. Le ganó en un cerrado, compromiso 2 a 0 a Coquimbo Unido. Nos vamos a Rancagua para ver la victoria de Universidad Católica frente al local, a O'Higgins. La UC que se sacudió esa derrota por el Clásico 186 frente a Colo Colo. Y con goles de Gentil y Ampuero se impuso 2 a 0 frente a O'Higgins de Rancagua. Pese a tener suspendido al toro goleador, a Fernando Sanpedri, lograron rescatar 3 puntos. Y así se vivió este enfrentamiento. El fútbol ya está en marcha, amigos. Acá en Rancagua, en la cancha del Teniente Estadio Mundialista del 62. Y el fútbol de O'Higgins de Celeste buscando de izquierda a derecha, o sea, de norte a sur, en esta primera etapa. El rol pase la está recuperando O'Higgins de Rancagua a través de Tapia. Cuidado que aparece un hombre destapado por la derecha, es Buenanote. La pelota salió, no salió, bien el cabezazo y el manotazo. Fortentoso del portero, Pérez. Lo mantuvo con vida, bien ubicado el guardalíneas. Buenanote al espacio, centro al segundo. Cabezazo de Castillo y reacciona de muy buena forma. Venía a Sarrafiore, acá viene Moya. Atención con Buenanote que se disfraza de buen derecho. Apuró con el pincho, este es Buenanote. Levanta la zurda al segundo, palo arriba, me parece que como falta. En el aire pareciera ser que Castillo se olvida de la pelota, de la trayectoria del balón. Y va a buscar la colisión con Pérez. En un tono peligroso para el portero Carreño es este. Pierna zurda, bonito pase para Branco. Ampuero y el primero, gol. 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 Sí, de la Católica de Branco. De Ampuero. Uno que siempre está arriba, metiendo, remando. Gran pase, gran a tres dedos del Simbi de Cristian Cuevas. Y ahí, como que se enredó, se empantanaron las ideas en el fondo de O'Higgins. Ni tonto ni perezoso Don Branco. Ampuero define ante la salida de Carreño. Y en 20 minutos festeja a la Católica. El primero que logra 1-0. Ampuero para la UC1, el hoyo y cero. Uno de los hombres importantes, interesantes este año para Católica. Allá lo vemos ya, definitivamente, abriendo la cancha. Y después termina definiendo borde interno, sector derecho. En la salida de Diego Carreño. Entre las piernas, el gol de un hombre que, si bien es cierto, no es un lateral derecho desde su inicio. Realiza una labor bastante interesante ofensivamente. Era una pelota difícil, ¿ah? Le da un bote. Marcaba Moya. El piso Farías. Sarrafiore. Se enveró. Y valió el esfuerzo. Viene con todo. Buen anote entrando en zona de curva. Bonito pasa adentro. Atención. Lo busca Tapia. Última línea. Quiere el empate. Está para O'Higgins. Le pegó a González. Que queda tumbado. Sigue la acción. Hay choques múltiples. Y el salvador. ¿Sabe quién fue? La espalda. El lomo de González. La pelota iba adentro. Se salvó la Católica. Bonita llegada a Celeste. Fíjate que nuevamente por el sector derecho de O'Higgins, de Rancagua, se han formado la mejor dupla de ataque. Es la asistencia de Bonanote. El espacio para Joaquín Tapia. Que mete centro hacia atrás. Aquí está la jugada impecable. Alcanza perfectamente. Después hay un choque triple ahí en ese sector. Donde Suki saca a la peor parte. Lo están atendiendo en este instante. Aquí viene buscando Mena. Acaba levantar el que no Mena. Atención. Mira el centro. Segundo palo. Arriba las manos. Se le escapaba el portero. Intenta desde el piso. Tapia con Carriño. Cambio. Se va Agustín Farías. Lo reemplaza Alfred Canales. ¿Cuándo? Amarilla para Fuentes, el técnico de O'Higgins. Es más, me atrevo a decir lo que no estamos escuchando. Te saco, te saco porque estás con Amarilla. Y el técnico lo ve que dentro de la cancha está algo alterado el volante central del UC. Debiese llegar de manera más clara, más ordenada el equipo de O'Higgins en esta segunda mitad. Viene Suki, Suki, Suki. Acá está Suki. Está Fernando Suki acumulando kilómetros. Se mete en el área. Lo busca Católica. Quiere el segundo. El remate abajo. Gol, 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 gol. Gol. Gentileza de él. De Gentil. De Jader Gentil. Parecía que terminaba ahí. Como no. Si Suki condujo con mucha propiedad la pelota. Recorrió 20, 30 metros. No hizo más que tocársela al brasileño a Jader Gentil. Y este se limpia el camino. Piensa y no perdona. Abajo el remate. Lo gana Católica 2 a 0. Primer gol del brasileño con la camiseta de la Católica. Gentil. Y es 2 a 0. Pasa la UC de ser atacada mediante el expediente de la pelota detenida. Para este gran, gran zancada. Fernando Suki avanza, avanza. Y luego el derechazo al sector izquierdo de Diego Carreño. Es un golazo en la contra de Jader Gentil. Para la UC. Ahí lo podemos ver. Pelota pensada. 2 arriba. Ir al equipo de Tiago Núñez. Balón ahora para Ampuero. Clemente Montes. Supera 1. Pueden ser 2. Lo rasparon abajo. Sanciona el juez del partido. Marito al bolsillo. Amarilla para Fernández. Sacó la brucha. ¿Y a quién pintó? A Fernández al 31. Cartulín amarilla. De parte de Philippe. Sí, ya se había quebrado hacia afuera. Que es su virtud. Pero abajo lo alcanza. Sí, le pega de lleno a su pie. Intenta O'Higgins arranca. Ahí está jugando el argentino. Carlos Auschi. Intenta O'Higgins. Punto penal. Rechazando ahora. Garica Gelmacher. Se complica con el bote. Rechaza a cualquier parte. Tezuki. La mano derecha del porté. Uy, que era bueno. Era tremendo lo que probaba de distancia. Sarrafiore con esa tijera. Una voltereta circense. Y detiene todo el juez del partido. Que un hombre contundido. Que es Gelmacher. Él recibe el pelotazo. Asistencia médica inmediato. Son dos jugadores que tenían destino arco. Primero el remate de Auschi. Y después de Sarrafiore. Los dos en dirección a Zedastián Pérez. Hinares. Aran Sibia. Se deshuelga el número 43 de la Católica. Viene con fuerza. Se mete en el área. Se limpia el camino. Probará de zurda. Y pasa para Pinares. Le pegó un micrófono de TNT. Se lo perdió la Católica. Lo buscó Pinares. Bonita maniobra de Aran Sibia. En qué estuvo en nada el tercero de la UC. Sí, pilla ya de contra a O'Higgins. En esa jugada fue inteligente Aran Sibia. La pide Pinares. Se mete taco. Lo espera Zuki. Siempre Pinares. Me parece que le va a buscar el arco. Oh, qué cerca. La panota se iba cerrando, dibujando ahí un semicírculo. Y alcanzó a llegar Nick Arrello. Pero el balón no entró. Acá viene Sarrafiore. El motor de O'Higgins. A estas alturas del partido le queda Ravelo. Ravelo rápidamente lo hace para Ausky. Última línea. Toca atrás. Está Castillo. Increíble lo que acaba de tener. Con el arco prácticamente a disposición. Vería cargado a todos. Absolutamente a todos a la derecha. Y él buscó al otro lado. Pero se fue desajustado. Se le perdió la brújula al delantero. Arnaldo lo tuvo Castillo. Era el 2 a 1. Sí, jugada colectiva impecable. Suki. Pinares. Rosel que no puede desde el piso. Un aplauso para Ausky por el esfuerzo. Gana Rosel. Atención con Arancibia. A toda máquina. Viene muy rápido. Es hábil. Es jabonoso. Este es Arancibia. Se metió en el área. Me pareció falta. Pero tocó la duda dónde fue. Bueno, da penal el árbitro del partido. Hay penal para Católica. Arancibia víctima de la falta. Yo creo que tengo la duda de dónde fue. Sí, tengo. A ver. Fíjate que el pie de Fernández en la zurda está 30 centímetros fuera del área. Ahí está. ¿En la zona de contacto? En la zona, claro. Yo creo que es afuera. La zona de contacto es afuera. Es afuera. Porque el contacto viene a ser en la zurda de Fernández. Que pareciera ser que está fuera del área. Y es amarilla. Para Ausky. O sea, para Fernández. Venía. Venía amarilla. Venía amarilla. Claro. Viene la información del VAR aportando al árbitro el encuentro. Estilo libre. En la mitad del arco está Carreño. Esto viene al arco. Repere la saga. Le queda a Ausky. A Ausky que seguramente la levanta buscando el centro. Que en arriba. Con 10 jugadores. O'Higgins arranca. O se fue expulsado Vicente Fernández. Se acabó nomás. Libro escrito. Historia contada en el parque. El teniente católica le ganó 2 a 0 a O'Higgins de Rancagua. Nos vamos al Santa Laura Universidad SEC para ver la victoria de Unión Española frente a Guachipato. 3 a 1 para los hispanos que se afianzan en puestos de Copa Sudamericana y buscan quién dice y por qué no pasar a Copa Libertadores y quedar como el tercer clasificado. Nos vamos a quedar con el relato de Orlando Villagrán para ver esta victoria. Señoras y señores, todo en condiciones. Suena Silvato y Te Quiero Ver destapando la alegría del fútbol. Ya se juega a través de la pantalla de TNT Sports. Unión Española, Guachipato. Castillo. Le impide el paso. En principio Rojas pasa una más Castillo. Soltó Saez. Villanueva, Saez. Adelantando para Castillo el autor del 3 a 0 ante Coquimbo. Recorta a González. No puede de Tignado. Ojo con Vecino. Aquí está Tiago. Aquí está Vecino para la zurda. Fuera. Fuera. Fuera esa pelota. Fuera. Se va mandando saludos al poste izquierdo del arco de Torre Acioli. Aviso, Guachipato. Decisión individual y creo que la jugada pedía una decisión colectiva porque tenía solo, solo, solo a la derecha Gutiérrez. Se va encerrando. Adelante, Manol. Rocío Villanueva. Intentó bloquearlo. Vecchio. Sigue Villanueva. Pelota en profundidad para Vecino. Intenta llegar Castillo y llega. Atención con Antonio. Viene al centro de Castillo. Tiago Vecino. Gol. 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 De Guachipato. 14 minutos de este primer tiempo y se rompe el empate en la catedral. Ruptura notable de Castillo que saca centro, que desvía Vecino y con mucho suspenso. Esa pelota ya descansa en el fondo de la portería de Torre Acioli. Señoras y señores, Tiago Vecino, autor del 1 a 0. La asistencia de Carlos Villanueva es una genialidad. Extraordinario pase vertical que rompe líneas para que ataque el espacio Castillo, que después seguramente revisión, Gastón. Sí, porque piden mano desde la banca de la Unión Española. Están revisando que no haya habido una mano de inminencia. Para cobrar. Sería el cuarto de Vecino en el campeonato. Sí, esto, digamos, no es ni interpretable. Considera que yo, la verdad, a priori no la vi, la mano. Sí, le pegan la mano. Que busque ahora desde el tiro de esquina, levantan para Saez, Tornacioli. Sobre la línea, dos intervenciones tremendamente fundamentales de Tornacioli. En estos, ¿qué? 30 segundos con Sar. Ha logrado Guachipato frenar el juego construido. Acá se eleva Saez. Avanza Diego. Hernán González, este pequeño profundo para Ovelar. Va llegando Ovelar, llegó nomás Ovelar. Atención con Fernando. Toca atrás de Ovelar, por dentro. ¡Gol, González! ¡Gol! De la Unión Española. 28 minutos de este primer tiempo. Y ahora sí, ahora sí. Creo que ahora sí se estaría rompiendo el empate. Pero llegó hasta la cocina Ovelar. El centro atrás que conecta de muy buena forma a González. Y por el minuto se estaría abriendo la cuenta. 1 a 0 lo estaría ganando la Unión Española. Sí, habrá que tirar la línea del offside. Pero lo de Vecchio es extraordinario. Para ver exactamente la posición donde estaba Ovelar, primero se desmarca, recibe en una zona donde no lo encuentra ningún jugador de Guachipato y libera una pelota excelente a la derecha. O sea, pedía centro de derecha de primera de Ovelar, muy zurdo, que va hacia su pierna izquierda. Pero vamos a tener puntos suspensivos porque esto se va a revisar en el VAR. Claro, me parece que es Malanca el jugador más retrasado de Guachipato y pareciera estar el pie derecho de Ovelar, un poquito adelantado. Son las cosas que tiene el fútbol. ¡Ah, y es gol! ¡Es gol nomás! Se confirma entonces el gol para la Unión Española. Abre la cuenta. Diego Hernán González para el local. Malanca, Montes, Gazzolo. Palón mordido. Y lo va aprovechando Vecchio. Atención con Emiliano. Suelta Vecchio. La media vuelta de Uribe. Pégale a Ariel. ¡Uf! ¡Casi! Esa pelota que pasó mandando saludos al poste izquierdo de Parra en 38. Casi 39 este primer tiempo. Avisó otra vez la Unión. El error de Gazzolo. El primer control de Uribe es magnífico. Junto a Gastón Foré desde la Catedral. Desde el Estadio Santa Laura. Universidad Sec. Y aprende la iluminación artificial a esta hora de la tarde. Atención con la remetida que propone Jason. Va Rojas. Levanta la mirada. Pelota por dentro. La deja pasar González. Está para Vecchio. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De la Unión Española! ¡Fútbol en estado puro! ¡Apenas 24 segundos de este complemento! ¡Y la ruptura de líneas de Jason Rojas fue notable! El centro que deja pasar de forma inteligente Diego Hernán González. Para que Emiliano Vecchio le pegue con el alma. A pesar del desdío de Parra. Aumenta la cifra de la Unión. Emiliano Vecchio. Y el 2 a 0. A los 24 segundos un golazo. La zancada de Rojas para encontrar a González que hace una asistencia sin tocar la pelota. Una de básquet. Una de NBA. Deja pasar la pelota entre las piernas. Ya sabía que en su espalda venía Emiliano Vecchio que ajusta el remate incontrolable para Parra. Adelante nomás Montes. Pelota por fuera para Castillo. Se va a atacar los rojas. Viene al centro para Vecino. Le queda a Thiago y el descuento. Thiago Torracioli. Vecino. Se le pierde el balón. Va quedando enredado. Gol. Gol. Gol de Guachipato. ¿Alguien me puede explicar qué pasó en área menor de la Unión? Las cosas que Thiago Vecino es el último en impactar esa pelota que se fue pidiendo permiso por la última línea. Descuenta Guachipato en cinco de este segundo tiempo. Y lo merecía Vecino por su insistencia. Ganan el primer palo atignado que pierde la pelota de vista. Después la chique de Tornacioli es muy bueno. Y de increíble. No puede sacar la pelota de atrás. La Unión Española. Ahí el rebote favorece a Vecino. Buena chique de Tornacioli con su mano izquierda. Y el que la saca y deja la pelota medio camino es Pavés. Bueno, hizo uno con la mano Vecino. Se lo anularon. Ahí no hay mano. Y ahora este, te digo, como gol con el isquiotibial. Por insistir, por luchar hasta el final. Cruza la pelota Jason. Buen balón para Aránguiz. Atención que el centro de Aránguiz Parra. Tras el disparo de Adamo. Estuvo genial, notable como portero de Baby Football Martín Parra. Fue todo bueno. El control de Aránguiz. Además se da ventaja. Queda pasado a Adamo, pero le alcanza a impactar la pelota. Es uno de los mejores locales, Unión Española, contra uno de los peores visitantes, Guachipasto. Tal cual. Aránguiz, el pulpo. Aránguiz, viene Pablo. Viene Aránguiz, cae Aránguiz. Penal. Penal, penal, penal. Penal para la Unión Española. El engaño de Aránguiz. La deja pasar a Adamo y recorta hacia adentro. Y ya venía lanzado. El futbolista de Guachipasto, González. Viene Pablo, viene Aránguiz. ¡Gol! De Unión Española. Para poner broche de oro. Para ir cerrando el compromiso. Con uno que entró en este segundo tiempo. A cambiarle la historia y la cara a la Unión Española. Pablo Aránguiz, que no perdona. Tres para la Unión Española. Uno para Guachipasto. A mí me hicieron el penal, yo lo ejecuto, dijo Pablo Aránguiz, que nunca miró al arquero. Siempre la tensión y los ojos en la pelota. Con un remate cruzado que iba ajustadísimo. Adivina la intención Parra, pero no alcanza a llegar. Fútbol de Tignal. Media vuelta de Núñez. Mano arriba, señoras y señores. Final, final, final del partido en la Catedral. Luego ganó nomás la Unión Española por tres a uno Guachipasto. El conjunto hispano que se empieza a acercar a zona de Copa Libertadores. Nos vamos a Macul, al Estadio Monumental, donde el cacique venció a Audax Italiano, pese a que los itálicos habían abierto el marcador en el primer tiempo. Fue con penal de Carlos Palacios y con gol de Maxi Falcone, que los albos lograron recuperar tres puntos trascendentales en su lucha por el título. Nos quedamos entonces con la victoria alba a continuación. Vamos cuando quieras, Juan Ignacio Laraluz con el David al fútbol. Gol, acá en el Monumental por la fecha 27 del fútbol chileno. Arranco, no arranca, Vichy. Arrancamos. Y ya lo vive Sportet en este Sports. Señal Premium. Ya juegan Colo Colo y el Audax Italiano. A la izquierda de tu pantalla, Colo Colo, todo lo contrario. Perde total para el Audax Italiano. Cuando viene el Audax, saqueta, arriesgada, arriesgada. La mano a mano con el portero, arriesgada. Cortés abajo, notable el portero de Colo Colo. Cuando definía a Luciano Arriagada. Muy bien por el portero de Colo Colo para ganar el primero de Audax. Una pelota que se juega hacia atrás. Es Gil que la cucharea por sobre su compañero. El buen defensor uruguayo. Me refiero al número 4, a Saldivia. Y con su brazo izquierdo logra tapar ese balón que iba con dirección al arco. Convengamos, Dani, que esta posibilidad de cumplir doble minutaje es una locura también. Muy criticada esta medida. Verones de Carlos Palacios. A correr Colo Colo. Buscando arriba Gilda. La pide Correa, Correa, entrando al área. El enganche de Correa. Tiró. Pelota desviada, palo izquierdo. Se estiraba Ahumada. Apareció Javier. Apareció el goleador Albo que quiere repetir. Pero la pelota se fue desviada. Y extraño porque el que le da el balonazo a Gines Palacio, que está detrás del número 5. Pelota de profundidad de la marca. Estamos en diagonal. El enganche, el remate con pierna derecha muy cerca del palo de Ahumada. Cuando viene el centro. Arrigo, arriba, arriba va Piña. Le rebota 4. Pelota que se va desviada. Gancha Palacios. Se puso nervioso Palacios. Va tocando para Cepeda. Cepeda para Arturo. Arturo busca el claro. Vidal va descargando para Hernández. Hernández. Mal entrega para Correa. Saca primero el Audax italiano en el fondo. Arriegada. Mal manejo. Recupera Colo-Colo. Cuando lo agarra Palacio tiene un poquito de frescura. Siga usted. Y se equivoca Arturo Vidal. Agárrate que viene el Audax. Atacan 3. Defienden 3 de Colo-Colo. Se suma uno más. Pelota por el costado para Riep. Riep entrando al área. Tiro abajo. Gol de Audax. Gol. Del Audax italiano. Se equivocó el Rey Arturo. Los genios también fallan Arturo. Lo aprovechó el Audax. Y Riep con un remate cruzado abajo. Esa pelota que besa. Las cuerdas de Colo-Colo. Lo gana el Audax. Anotó Alessandro Riep. Uno para el Audax. Cero para Colo-Colo. Acá en el monumental. Y tenemos que seguir marcando. Siempre dice la defensa. Tenemos que marcar en todos lugares. Ahí tuvo Palacio la posibilidad de girarse, de mirar. Le dio tiempo a Riep. También tenía regada por el otro lado. Este número 22. Le mete un derechazo abajo. Nada que hacer. El arquero Cortés que trató de poner su primer palo. Como dicen los manuales. Todo lo que venga en el segundo es obra y arte de aquel que remata. Una equivocación. Un contragolpe. Una puñalada. Para los tanos que ganan en estos 24 minutos. 1 a 0. Es el cuarto gol de Alessandro Riep en este campeonato. Va con todo Colo-Colo por la igualdad. Palacios. Aquí está Carlos Palacios Núñez. Cediendo la pelota para Saldivia. Hernández. Alan Gabriel Saldivia y la proyección. Progó por arriba, 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 arriba. La derecha de Saldivia. Y la estirada del portero por el techo del arco de Audax. Y aquí va otra vez. Y aquí va otra vez. Agárrate que apareció el Autaro. Palacios dentro del área. Le queda Riep. Notable Cortés. Remate de Riep. Otra vez Cortés. Lo tuvo el Audax. Tuvo el segundo Alessandro Riep. Monumental como tu estadio. Brian Cortés ahoga lo que era el segundo de Audax italiano. El arquero de Colo-Colo salva lo que hubiese sido el 2 a 0. Ahí está. Oficializan los cambios. Se va con la 24. Leandro Hernández. Y también con la 5. Leonardo Gil al terreno de juego. Paiva. Y también Mauricio Islar. Matus combinando con Marco Collao. Collao y el centro para Riegada. Primero Eric Wimber. Esteban Pavés. Y la salida con Lucas Cepeda. Lo va a presionar Fernández. El centro es para encontrar a Arturo Vidal. Se proyecta Arturo. Abre la bola. Viene el remate. Se acomoda Javier. Tiró Correa Ahumada. Le queda un hombre de Colo-Colo. No llega nadie a conectar. Saca primero Fernández. Parecía que quedaba servido el balón para empujarla adentro. Correa atrás para Arturo Vidal. Correa atrás para Arturo Vidal. Otra vez con Saldivia. Combina con Arturo. Y la marca viene Piña. Que está Arturo Vidal. El centro atrás se encuentra Correa. Correa en el área. Correa. Abajo. Palo. Suena el firro de Audax Italiano. Parecía débil el remate. Pero iba juzgado. Nota que da el palo izquierdo. Se salva Audax. Bien amor. Y esta capacidad que tienen justamente los goleadores de buscar lugares. Rincones que uno no se lo imagina. Y de una posición incómoda. Saca un buen remate. Nada que hacer. La ahumada pega en la base del palo. Se salvaron los tanos. Con Falcón. Amor. Por acá está Correa. La auxilia. Cepeda y Carlos Palacios. Y la marca está Gil Romero. El freno. Rick Bimber. Bimber y la descarga. La área arriba. Y un cabezazo. Le va a quedar a Correa. 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 Ortiz que se cruza a pie de mano. Penal, 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 penal para Colo Colo. Penal para Colo Colo. Aquí se juntaron los dos hombres. Gol en el cuadro. Albo. Le quedó la pelota Correa. Y la mano de Ortiz. No duda en correr el juez. De pie todo el monumental. Carlos Palacios para la igualdad de Colo Colo. Atención, atención Pueblo Albo. Palacios va con derecha. Tiro Palacios. Gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo. Gol. Gol. De Colo Colo Carlos Palacios que no perdona. Frialtad en 7-albo para poner el 1-1. Carlos Alonso. Enrique Palacios Núñez. Y el 1-1 para Colo Colo. Te cuento que es el quinto gol de Palacios en el campeonato. No festejaba desde el 17 de septiembre. En el empate que tuvo Colo Colo. Frente a River por la Libertadores. Roja directa para Gil Romero en el Audax italiano. Bajó a Carlos Palacios muy cerca de la jugada. Estaba el juez del partido, Juan Ignacio Laraluco. No duda, mano atrás. Ha expulsado Gastón Gil Romero. Que está en el piso. Carlos Palacios. Vamos a ver, creo que le están poniendo una pequeña esponja. Esto es porque es tocado otra vez en ese lugar. Le va a amortiguar el golpe. No está bien físicamente Arturo. Levantó su mano. No sé si para el cambio. Pero le cuesta mucho a Arturo. Vamos a ver si... Cuando viene Palacios va descargando para Arturo. Arturo en la medialuna para Carlos Palacios. Atrás viene Esteban. 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 Y el portero va. Gira sus manos para mandar la pelota por el costado. Al tiro de esquina para Colo Colo. Va Cepeda. Quiere jugar rápido Colo Colo. Viene Lucas. Cepeda y el centro. Arriba Falcón. Va sacando primero Piña. Le queda Mauricio Isla. Todo Colo Colo en territorio de Audax. Carlos Palacios. Buca Isla. Habilitado Isla para Falcón. Gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo. Gol. Como en Colombia, peluca. Gol. Gol de Colo Colo. Para hacer poner de pie todo el hincha algo. Tiembla el monumental. El peluca gladiador. El peluca Falcón la empujó y cobró para Colo Colo. Se mueven las cuerdas del Audax. Aparece Maximiliano. Jue el Falcón para decir que Colo Colo lo gana 2 a 1 al Audax italiano. Terminó, 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 terminó en la cancha del estadio monumental. Ganó Colo Colo. Dos para Colo Colo. Uno para el Audax italiano. Con esta victoria, Colo Colo queda a cuatro puntos de Universidad de Chile, pero con dos partidos pendientes. El primero de ellos que se jugará el próximo fin de semana frente a Guachipato. Y también queda por verse el de Unión La Calera. Vamos a cerrar la fecha número 27 con mucha emoción y un partido trascendental por la parte baja de la tabla de posiciones. Cubre Lua, Deportes Copiapó en el Zorros del Desierto. Un partido que trae mucha historia y el fantasma del 2022 por el ascenso. Nos vamos a quedar con lo sucedido en el norte del país sin más preámbulos. Va a arrancar en el Zorros del Desierto por las pantallas de TNT Sport Premium. Arranca, no arranca Basagre. Arranca, brillo, querido. Y ya lo vivimos. Ya juegan Cobre Lua y Deportes Copiapó. Avanza Leiva. Busca la aparición de Don Adele. El centro para Parragués. Hay un despeje. Le queda Bravo. Se acomoda bien Bravo. Tiró Bravo abajo el portero Leiton. Estamos viendo la repetición del remate de Bravo que llega ahí en la franja central. Corre Lua intenta imponer sus argumentos, intenta presionar. No sé si el remate llega para adentro, pero allí el arquero hace lo que debe hacer. Maxi Quinteros. Está recuperando Bravo la izquierda, ahora Leiva. Sí, Leiva lo ve. Entra solo Insaurralde. Aquí está Gary y el primero. Insaurralde, palo. Se salvó Deportes Copiapó. Envolvió con izquierda. Insaurralde, vencido. Spinoza. La base del palo derecho. Ahoga. El grito de gol de Cobre Lua. Muy buena jugada de Cobre Lua. De ataque directo. Habíamos destacado recién a Leiva. Acá mete un pase en profundidad al espacio. Remata de pie en izquierda y da en el vertical. Nico Palma en el fondo de Cobre Lua. Empuja Palma buscando a Javier Parragués. Corre, 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 corre Parragués. Entra larga Parragués. Primero, muy bien. Diego García. Atención. Va a mover la bola. Nahuel Donadel. Llegando al desinlace del primer tiempo. Viene Donadel arriba. Va Tapia también. Mauro Brasil. Hombre por el segundo. Para la poner ahorita para Parragués. Saca como puede Copiapó. Jaime. Hay un remate. Vuelve a sacar Deportes Copiapó. Con Brian Soto. Le queda Leiva. Golazo de Cobre Lua. Golazo de Cobre Lua. Un gol que lo grita todo Chile. Un gol que lo grita el hincha Minero. Un gol que lo grita el hincha Luino. Juan Andrés Leiva Mieres. Para poner la pelota un rincón. Y desatar esta alegría naranja. Abre la cuenta Cobre Lua. Uno para Cobre Lua. Cero para Deportes Copiapó. Terminó el primer tiempo en el zorro del desierto. En esta final del fútbol chileno por zafar del descenso. Diego García. Se equivocó García. Lo aprovecha Bravo. Viene Cristian Bravo. También en Zorralde por el centro. Está Javier Parragués. Aquí está Gary. En Zorralde entrando al área. Enganchó. Cayó. Piden falta a los de Cobre Lua. Piden falta a los de Cobre Lua. Acá en Zorralde. Cuando cometió un grave error Diego García. Hay llamado del VAR para Béjar. Bueno. Me parece que es por el posible penal sobre Zorralde. Penal. Penal. Penal para Cobre Lua. No nos quedaban dudas en la primera. Lo engancha abajo Carrasco. Agar en Zorralde. Para eso está el VAR. Llaman al juez del partido Béjar. Penal para Cobre Lua. Y se ilusionan los hinchas lovinos. Sí. Y se genera esto ante una pérdida en salida. Se equivoca García. Lo espera Carrasco. Se perfila. Y cuando engancha hacia adentro. Pie izquierdo de Carrasco. Lo hace caer en el área. No ofrece discusión la jugada. Le va a dar Parragués. Parragués y el portero Nelson Espinosa. Parragués acomoda el balón. Con derecha le va a dar Parragués. Gol de Cobre Lua. Gol de Cobre Lua. Gol. 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 Javier Andrés Parragués Herrera. Le da en segunda a Cobre Lua. Que no se te olvide. Que en 53 y de penal. Lo gana 2 a 0 Cobre Lua. Deportes Copiapó. Cuando viene ahora Brian Soto. 56 de partido. Mario Soto pide falta a Jorge Lula. Concede Fernando Béjar. Hay tiro libre para Deportes Copiapó. Hubo amarilla para Bravo en Cobre Lua. Para Deportes Copiapó. Viene al VAR. Hubo mucho. Listo. Se va. Y se va. Cristian Bravo expulsado. Ni la reclama. Solo sonríe pero no la reclama. Uy sí. Sí arriba. Sí, sí, sí. El año pasado lo de Copiapó era el escenario que tuvo. Fue cuando arriba Basay logra mantener la categoría. El equipo de Copiapó cuando se equivocan. Puede caer el tercero de Cobre Lua. Está Parragués, 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 Parragués. Le queda Donadel. Se lo perdió Cobre Lua. Desaprovechó Cobre Lua lo que era la lápia en el Zorro del Desierto. Me parece que no se puede creer lo que se pierde. El pase de Inzabalde fue el errado. Sí, y sabes que le hace el gesto a Parragués. 993 personas en el Zorro del Desierto. Ven por ahora el triunfo de Cobre Lua 2 a 0. Yerko González. Aquí está Yerko González tocando para Brian Soto. Soto en el segundo palo llega Figueroa. Gol, 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 gol de Deportes, Copiapó. El León de Atacama está vivo. Apareció Tobías Figueroa. Tectazo letal que a cobrar. Dos para Cobre Lua. Uno para Deportes, Copiapó. Y no está muerto quien pelea. Puso doble 9 para esto, para buscar el juego aéreo de Figueroa, que es la primera que tiene. Convierte de muy buena manera el gol de Figueroa. Atento al servicio de Donadel. Le va a dar Donadel, pelota que va a la bien. Zorral del pivoteo le queda a Parragués. Gol de Corre Lua, gol de Corre Lua. Gol. 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 De Cobre Lua apareció el búfalo por dos Javier. Javier Andrés Parragués Herrera. Para decir la lincha de Cobre Lua. Tres para Cobre Lua. Uno para Deportes, Copiapó. Sí, qué increíble el partido, porque se había envalentonado Copiapó. Había convertido cinco goles de cabeza. Este es el sexto. Figueroa. Figueroa está García. Sigue tocando para Inza Orralde. Después de seguir votando por el jugador experto. Y si de este partido entera el export. Seguirlo escaneando el código QR que verás habitualmente en pantalla. No viene Cobre Lua. Aquí está la huel. Donadel. Gol de Cobre Lua. Gol de Cobre Lua. Se acabó. Gol. 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 De Cobre Lua. Anahuel Donadel para liquidar el partido. Mañana el Cobre sube de precio. Lo celebran en Calama. Fiesta absoluta minera. Donadel y el cuarto. Cuatro para Cobre Lua. Uno para Deportes Copiapó. Y nuevamente de contra Inza Orralde que se saca a dos futbolistas de encima. Muy buen Firiquito. ¿Dónde viene Marco Medel? Viene Medel. Puede probar el arco. Medel tiró el portero. Ya queda Quintero. Maxi, Maxi, Maxi. Palo. Pelota que se va por el costado. Llegó el cuadro de Copiapó. Ese remate siempre endemoniado de Marco Medel. Dio rebote y Quinteros no pudo otro descuento. Tiempo cumplido. Terminó, 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 terminó en Calama. Ganó Cobre Lua. Tres puntos de Cobre para el equipo local. Cuatro para Cobre Lua. Uno para Deportes Copiapó. Hasta aquí llegamos con la fecha 27 del Campeonato Primera 2024. Pero nos vemos la próxima con muchísimos más goles aquí en Replay.